Se largaron en la tercera carrera, premio, chequeador, quité, trata de hacer la delantera al número 4, viracho, a estirar un cuerpo de ventaja, lo sigue a Pache Fong, a la cabeza adentro el 2, niño bien, a la cabeza en el medio el 3, pareador, al pescuezo viene corriendo el número 5, country and honor, a 5 cuerpos corre el 6, que chocolate, a la cabeza por fuera el número 8, número puesto en los últimos 600 metros adelante el 4, Viracho, medio cuerpo de ventaja, lo sigue a Pache Fong, 2 cuerpos y cuarto corre el 5, country and honor, a 2 cuerpos por dentro, niño bien, a la cabeza abierto, viene corriendo el competidor, pareador, en los últimos 420, comienzan a volcar el codo, los de la tercera hacen su ingreso a la recta final por dentro del 4, viracho abierto, corre el 7, a Pache Fong, tercera ubicación por fuera para el 5, country and honor, en los últimos 250 por fuera, a Pache Fong, la cabeza, lo sigue adentro, viracho, tercero y descontando por fuera, el número 5, country and honor, en los últimos 120 metros, 120 metros adelante, a Pache Fong, medio cuerpo de ventaja, descuenta por fuera el 5, country and honor, en los últimos 30 metros, por dentro el 7, a Pache Fong gana la tercera, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.